Niños y niñas, Jesús resucitado se apareció muchas veces a los discípulos, como ocurrió en el camino de Maús, que no se habían dado cuenta que era Jesús resucitado el que caminaba junto a ellos. Solamente pudieron reconocerlo cuando compartieron junto a los demás y partieron el pan. Así también hoy día, cuando nosotros compartimos la vida y compartimos la Eucaristía al partir el pan, también podemos encontrarnos con Jesús resucitado. Tenemos que dejarnos iluminar por la palabra de Dios que nos ayuda a abrir el corazón al amor del Señor. Que esta fiesta de la resurrección del Señor, porque Cristo ha vencido, ha resucitado, nos ayude a escuchar con mayor atención la palabra de Dios y sepamos compartirla en comunidad, sobre todo en la Eucaristía que junto a otros podremos celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!